El reglamento de comparsas y de los carnavales es un reglamento que viene ya del 2012, este año se volvió a entregar el mismo, la única diferencia fue que en vez de 50 integrantes como estaba el año pasado, se aumentó a 70, y desde la dirección de cultura lo que nosotros tratamos siempre fue de hacer todo lo que pedían en el sentido de la reglamentación y también me pedían que sean jurados de otras localidades y otra de las cosas que también se organizó de manera tal de que sea también más transparente y que no ocurriera lo del año pasado que de pronto todos evaluaban todas las partes de lo que es una comparsa, este año teníamos jurados exclusivamente de batucada, que son tres músicos. Para evaluar los distintos ítems. Para evaluar los distintos ítems que conforman, que son cuatro, lo que es una comparsa. ¿Cuáles son los cuatro? Batucada, carroza, cuerpo de baile y cuerpos especiales. La sumatoria de los puntajes en todos estos ítems iba a dar a lo que era la comparsa ganadora. Exacto, la sumatoria de todo es lo que da la comparsa ganadora. O sea que este reglamento lo impuso la comisión de comparsas. Sí, es el que acercaron ellos cuando nosotros empezamos la gestión el año pasado, es tal cual el mismo. Y yo lo que veo también es que quedan muchos flancos débiles, es decir, que hacen de que no se puedan actuar de otra manera. Se actuó de acuerdo a este reglamento. Yo entiendo también que quedan cosas por resolver, que yo creo que ahora va a haber otro año intenso de trabajo como para resolver eso, y tratar de acercar también reglamentos de la provincia, como ser el de San Ignacio, que ahí se hace el provincial. Entonces, si se ha creado una comisión de comparsas, que han puesto inclusive hasta el reglamento, ¿por qué ahora se busca impugnar al ganador? Bueno, eso es lo que no estoy sabiendo. Por ahí tienen sus formas de pensar diferentes. Yo lo que creo es lo siguiente. Nos piden jurados idóneos, hubo jurados idóneos. Yo creo que no podemos juzgar al jurado lo que sí, la decisión la tuvieron ellos. Para finalizar, la entrega de premios se va a hacer, van a pasar a un cuarto intermedio, a un impas, para ver realmente qué es lo que está pasando, y en base a eso entregarlo, ratificarlo o no. Bueno, acaban de entregar una nota, de manera tal que esa es una decisión mucho más arriba de lo que es la Dirección de Cultura. ¿La nota desde dónde viene? ¿Desde la Comisión de Comparsas? Del presidente de la Comisión de Comparsas.